Cantemos 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 Todo el oro Y la plata De este mundo No podrán Se va a armen El amor De mi Jesús Pues con él Pues en él Estoy contento Y no tengo Más afán Ya mi noche Se cambió En plena luz Canten todos Con alegría Oh, gloria sea Cristo Con su plena salvación Alabemos al Señor Con gran fervor Vengo al cielo Por mi blanco Gozo de gran bendición Pronto en gloria He de ver a Salvador Al llegar allá al cielo Donde todo es esplendor Quiero ver primero A mi Redentor Y con todos los salvados Quiero darle gran glor Alabanzas Alabanzas y amenes He de ver al Salvador Amén Amén